Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta No tiene buenos modales y no es atento contigo Ese hombre no se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegarte Que le den candela, que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino Que le den candela, que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo Ese hombre que tú tienes, buena amiga Si yo fuera tú, le dejaría Las maletas en la puerta y una nota que dijera A partir de este momento que te cocine tu abuela Que le den candela, que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino Que le den candela, que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo Que le den candela, que le den castigo Que le den candela, que le den castigo Que no sea tan malo y aragán Que sea más bueno contigo Que le den candela, que le den Que le den castigo Que se cocine en su vino Y que agarra otro camino Que le den candela, que le den Que le den castigo Que le den candela, que le den Que le den, que le den Dile que no sea gratis Que le den candela, que le den Que le den castigo Y si hombre no te merece Te digo que lo tienes que olvidar Óyeme, cocina lo bien Que se lo lleve un camión O lo arroyo un tren Que se cocine en su vino Que vaya a comer a casa el vecino Pongo en la sal Dale cocine a su abuela Yo no cocino Que se cocine en su vino Él no sabe que tú tienes otro en el pulpen Pongo en la sal Mejor es que él hay mucho más de cien Que se cocine en su vino Lé dispos Lé dispos